El presidente Mario Abdo Benítez, al ser consultado sobre la denuncia de corrupción en la compra de insumos a China por el combate al coronavirus, dijo a CNN que todos los procesos deben ser investigados por las instituciones pertinentes. El dictamen de la Contraloría General de la República detalla presuntas irregularidades en la adjudicación directa para la compra de los insumos médicos en medio de la urgencia impostergable por la pandemia del coronavirus y fue clave para el Ministerio de Salud Pública para que opte por cancelar los cuestionados contratos. El gran desafío que tenemos nosotros es que funcionen las instituciones. Si hubo casos de corrupción, adelante, que se investigue y que los culpables puedan enfrentar a la justicia paraguaya. La diputada Rocío Vallejos, del partido Patria Querida, integra junto a otros legisladores opositores un grupo de control de gastos de la pandemia. El Congreso le autorizó al Poder Ejecutivo 1.600 millones de dólares en créditos por una ley de emergencia nacional para combatir el coronavirus. Vallejos opina que hace falta más firmeza por parte del presidente para combatir frontalmente las denuncias de corrupción, y más cuando se trata de una pandemia. En base a las entrevistas que vimos del presidente Mario Abdo en CNN, que tuvo mucha repercusión local, lo que podemos decir es que esta es una responsabilidad que parte del presidente. El liderazgo de combatir cualquier hecho de corrupción debe partir de él, aunque la investigación esté en manos de otras personas. Lo vemos tibio, lo vemos que ese eslogan, vemos que ese eslogan caiga quien caiga, que tuvo mucha fuerza al inicio, se va debilitando. En la entrevista del presidente Mario Abdo Benítez agregó que nadie quede impune. Falo que todos los procesos sean absolutamente investigados y que nadie quede impune en el caso de que tenga algún tipo de responsabilidad en procesos de corrupción. Eso así debe de funcionar. La Contraloría emitió hace unas semanas un informe en el que concluye que en la primera compra de insumos médicos para combatir al coronavirus fue por valor de unos 14 millones de dólares. Hubo irregularidades, esa compra finalmente fue rechazada por el gobierno y la Fiscalía está investigando a los presuntos responsables, aunque hasta el momento no hubo imputaciones en ese caso. Para CNN, Sánchez López-Garelli, Asunción. Hola, bienvenidos. Bueno, estoy especialmente honrado hoy y muy agradecido porque el programa cumple hoy 100 emisiones. Desde que arrancamos el 2018, bueno, hoy cumplimos 100 emisiones. Así que estoy, repito, muy agradecido con todos ustedes, por supuesto, y muy honrado en pertenecer a CNN en español. Al mismo tiempo, hoy, y a propósito de los 100 programas, tenemos un presidente de un país con quien vamos a conversar en un poco más y una sorpresa final que ni yo conozco, que tiene relación con el hecho de que hoy cumplimos, como les decía, 100 emisiones aquí en CNN. Pero ahora estamos ya con el presidente del Paraguay, con Mario Abdo Benítez, en diálogo con CNN. Mario Abdo Benítez nació el 10 de noviembre de 1971 en Asunción, Paraguay. Inició su formación académica en el país y luego viajó a Estados Unidos, donde recibió el título de licenciado en marketing en la Take-Up Post University, en Connecticut. A los 33 años, inició su carrera política. En el 2013, fue electo senador por primera vez y tan solo dos años después, ocupó la presidencia de la Cámara Alta. En diciembre del 2017, ganó las primarias presidenciales del Partido Colorado. Y en abril del 2018, llegó a la presidencia con más del 46% de los votos, venciendo al liberal Efraín Alegre. Esta fue la bio CNN de Mario Abdo Benítez. Bueno, es un honor saludar hoy al presidente del Paraguay. Bueno, queremos preguntarle en primer lugar, obviamente, presidente Benítez, ¿cómo está la situación en Paraguay hoy en relación con la pandemia? Obviamente, que es un tema que afecta y preocupa y atraviesa al mundo entero. Sabemos que la situación del Paraguay es algo bastante mejor que la que estamos viviendo en el resto de la región. Brasil, Perú, Chile, obviamente, Argentina. Nosotros, Marcelo, tomamos decisiones drásticas al comienzo. De hecho, el 31 de enero, cuando empezó a propagarse el coronavirus en China, Paraguay ya, por ejemplo, un hecho que no hizo ningún país de la región, nosotros interrumpimos la emisión de visas a cualquier ciudadano de la República de China. Ante el primer caso de coronavirus en Paraguay, que fue en los primeros días de marzo, nosotros también tomamos otra decisión drástica de iniciar el proceso de cuarentena. No tan estricta como lo que hicimos después, pero ya iniciamos un proceso de cuarentena, donde tuvimos limitaciones de horario para el tráfico, donde empezamos a cerrar locales nocturnos, construir políticas sanitarias en el transporte público. Y lo hicimos principalmente de una manera drástica antes de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, inclusive antes que la Organización Mundial de la Salud declare pandemia al coronavirus, para generar una concienciación ciudadana. El gran objetivo y la estrategia de Paraguay, de nuestro Ministerio de Salud, fue tomar una decisión drástica, entendiendo que las políticas coercitivas nunca van a ser suficientes sin la conciencia, la participación de la ciudadanía, para poder enfrentar juntos este gran desafío. Generar una política que genere un impacto para iniciar los procesos de cambio de hábito, de una sociedad que sabemos que no es fácil, cambios culturales, los protocolos sanitarios de higiene, de distanciamiento social, posteriormente la utilización de máscaras, de parar las actividades. Fue una medida realmente muy compleja que la tomamos de manera drástica para generar impacto y que eso nos ayude con la concienciación de la ciudadanía, que creo que fueron los grandes protagonistas del éxito que hoy tiene Paraguay. Presidente, ¿a quién se llama ustedes cuarentena inteligente? Y en todo caso, ¿qué nivel de cuarentena se está aplicando hoy en Paraguay, a más de dos meses del comienzo de la pandemia? Primero quiero una experiencia que tuvimos, porque también entendimos nosotros que teníamos que cuidar principalmente los empleos y la economía. En todo este tiempo, algo creo que vale la pena, Marcelo, en todo este tiempo no paramos, por ejemplo, las obras públicas. Desde el inicio de la cuarentena, nunca pararon las obras públicas que generan un alto impacto en nuestra economía y es relativamente controlable. En marzo, este marzo, tuvimos el récord de ejecución presupuestaria en la historia del Ministerio de Obras Públicas. O sea, no solamente no paramos, sino que tuvimos el récord en un mes en medio de la pandemia y no tuvimos un caso en ningún campamento vial en todo el área, el estamento de obras públicas. Eso digo como algo positivo, la generación de conciencia y poder desarrollar una capacidad laboral productiva respetando los protocolos sanitarios. Eso se dio perfectamente, por ejemplo, en el área de obras públicas, que creo que este es un dato interesante para compartir, ¿verdad? Porque no solamente no paró, sino que tuvo récord en ejecución presupuestaria en la historia del Ministerio de Obras Públicas del Paraguay. Segundo, no paramos toda la cadena productiva para garantizar abastecimiento, abastecimiento, seguridad alimentaria, ¿verdad? Entonces, toda la zona productiva, toda la zona del agro no paró ningún solo día y tampoco tuvimos propagación del virus en toda la actividad productiva agropecuaria y dentro de todo lo que le llamamos nosotros el canal de distribución de alimentos. Los super siempre se mantuvieron abiertos con restricciones y con protocolos sanitarios, pero hemos podido dos meses, ya más de 70 días, poder mantener una cadena productiva respetando los protocolos sanitarios y sin que haya una gran propagación comunitaria del virus. La fase 1, la fase 2 en la que estamos nosotros, que le llamamos cuarentena inteligente, porque no queremos decir relajación ni no queremos flexibilizar, porque no queremos que todo este esfuerzo genere una relajación por parte de la ciudadanía. Entonces denominamos el término, evidentemente dentro de lo que es el Ministerio de Salud, porque nos guiamos estrictamente a las políticas que nos propone el Ministerio de Salud. La cuarentena inteligente, nosotros lo que hacemos es empezamos a abrir otras actividades. Las actividades son diversas, son muchas. No querría entrar a detallar cada una, pero sí el concepto general. El concepto general es avanzar en otras actividades, siempre priorizando la posibilidad de control que tenga el Ministerio de Salud. Presidente, usted sabe que uno de los temas tal vez más dramáticos representados a nivel político, esta situación, es que no ha habido en ningún caso una respuesta de carácter multilateral, ¿no es cierto?, a diferencia de otras crisis que han tenido una reacción común en el G20 o en otros ámbitos. En el caso de nuestra región, es decir, el MERCOSUR, por ejemplo, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, ¿han tenido alguna clase de coordinación? Ustedes los presidentes, usted, presidente Bolsonaro, presidente Piñera, presidente Fernández, ¿están en contacto entre ustedes? ¿Han tenido consensos, desacuerdos, comunicación, políticas comunes, o esto tampoco ocurrió en nuestra región? Sí, sí, Marcelo. Nos hemos reunido de manera virtual tres veces como PROSUR. En todas las reuniones que tuvimos, que hoy la presidencia de PROSUR la lleva la República de Chile, el presidente Piñera, hemos intentado construir un itinerario común y políticas comunes. Algunas funcionaron bien, otras no. Por ejemplo, todos los acuerdos migratorios para asistirle a los con nacionales, para ver un poco la organización de chilenos que están en Paraguay, argentinos que están en Paraguay, que quieren ir a Chile, cuidar un poco, tener políticas comunes en términos de custodiar nuestras fronteras. Avanzamos bien y coordinamos bastante bien. Tenemos muchas experiencias muy exitosas. Quisimos avanzar en la compra de insumos de manera común, tratar de construir un protocolo común para ahorrar en economía de escala y tener mayor fuerza ante los proveedores internacionales. Bueno, eso lastimosamente no se pudo. Ahora estamos tratando de hacer una evaluación con los mejores epidemiólogos de cada país justamente para avanzar en otras actividades comunes y se está trabajando en eso. O sea, de que nos hemos reunido en varias oportunidades, utilizando la tecnología, por supuesto, lo hemos hecho. Y hay algunas políticas comunes que hemos avanzado. Estamos construyendo protocolos. También un mensaje común que le enviamos a toda la comunidad financiera, a todo el mundo de los organismos multilaterales de crédito para que atiendan a la región de manera específica, también lo hemos hecho. Hay algunas actividades que pudimos concretarlas, ¿verdad? Y otras no, porque estoy seguro que a todos nos pasa lo mismo, ¿verdad? Nadie esperaba esto. ¿Y en esas reuniones participó el presidente argentino, Alberto Fernández, o no? ¿En una participó y después ya no participó? ¿Y estaba el presidente Bolsonaro de Brasil? Participó también en una y después ya participó su canciller. Le pregunto esto, ¿sabe, presidente? Porque hay latente un severo conflicto en el Mercosur como consecuencia de la postura argentina, a diferencia de la de Paraguay, Uruguay y Brasil, de negociar de aquí para adelante acuerdos de libre comercio. Argentina tiene la costumbre de chocar de manera violenta con los vecinos, nos ha pasado últimamente con varios países, con Chile en particular, pero estamos en un problema con el Mercosur, ¿no es cierto? Le pido una perspectiva de este asunto. Argentina se ha opuesto de modo público a que el Mercosur, en su conjunto, acuerde con Corea del Sur, con el Líbano, con otros países, con Canadá, cuestiones de libre comercio. Paraguay, Brasil y Uruguay, ¿están dispuestas a avanzar sin Argentina? No, creemos nosotros, no sé si la respuesta sería si estamos dispuestos o no, pero sí tenemos la profunda convicción de que a través del diálogo Argentina va a volver a ser parte de la estrategia de integración regional que llevamos adelante. Nosotros siempre vamos a apostar al diálogo y haciendo una reflexión, creo que los procesos de integración que se contaminan por ideologías han fracasado en el mundo, y eso tiene que ser parte de un aprendizaje, ¿verdad? Las políticas tienen que ser defensa de intereses comunes que sobrepasen en momentos ideológicos de cada país, ¿verdad? Y sacar por fuera la contaminación ideológica de los procesos de integración van a contribuir muchísimo a toda la región para poder avanzar en acuerdos que busquen realmente la prosperidad. Y lo hicimos de una manera muy interesante. Después de más de 20 años de negociación avanzamos, por ejemplo, en la culminación del proceso de negociación con la comunidad europea, hace muy poco tiempo, Mercosur con la comunidad europea, y creo que eso nos abre un gran mercado a todo el Mercosur. Y creo que tenemos que seguir avanzando hacia esos procesos. Y tengo que decir, Marcelo, que yo estoy muy optimista de que Argentina va a ser parte de ese diálogo a pesar de alguna postura. A lo mejor que hay que escuchar, hay que escuchar cuáles son los argumentos, pero yo soy muy optimista en que vamos a negociar todos juntos. Presidente, voy a preguntarle por tres relaciones del Paraguay. Una con Estados Unidos, la segunda con China, la tercera con Venezuela. Sabemos que Paraguay, es unos pocos países, supongo yo, que reconoce a Taiwán como un país independiente. Asunto que no reconoce ni la OMS, y esto ha generado un conflicto, que bueno, que no viene al caso porque todo el mundo lo conoce, de no aceptar lo que advertía Taiwán respecto a la pandemia por no reconocer a Taiwán como un país, ¿no es cierto? En cualquier caso, ¿la relación de Paraguay con Taiwán complica el comercio eventual futuro de Paraguay con China? Complica. Complica. Complica y es una, evidentemente es un mercado importante que muchos sectores productivos están buscando la manera de avanzar hacia acuerdos comerciales, pero todavía no hemos podido construir sin afectar directamente a nuestra relación diplomática con Taiwán. Taiwán y Paraguay tienen 60 años de amistad. Cuando los problemas coyunturales de aquel tiempo hicieron que Paraguay defienda principios democráticos que representaban en aquel momento Taiwán y hasta hoy, Paraguay ha podido construir políticas muy coherentes en su itinerario en términos de políticas internacionales, ¿verdad? Para nosotros tratamos de ser muy coherentes, aunque eso tenga un costo, ¿verdad? Muchas veces la defensa de principios normalmente tiene un costo, ¿verdad? Pero de todas maneras, sí, a tu pregunta, eso nos afecta alcanzar de manera directa al mercado de China continental, pero reitero, también China-Taiwán es un gran amigo y estamos construyendo también un proceso de cooperación donde Paraguay cada vez está incorporando más modelos estratégicos que nos permitan abrirnos al resto del mundo. Le preguntaba, presidente, entonces ahora por Venezuela, ¿no? Sé que ustedes reconocen a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y quiero saber qué impacto ha tenido eso en las relaciones de su país, de Paraguay con Venezuela, ¿no? Nosotros fuimos el único país de la región que hemos roto el día que el dictador Maduro asumió la presidencia porque en el grupo de Lima todos hemos firmado una denuncia de que el proceso electoral en Venezuela fue un proceso fraudulento e ilegítimo. Entonces, el día que asume Maduro, en su discurso inaugural, ese mismo día yo desde el Palacio de López, anuncié, siendo coherente con lo que hemos firmado, y no dijo que nadie sea incoherente, simplemente defiendo la postura de Paraguay, hemos roto relaciones diplomáticas con el gobierno de la dictadura de Maduro. Bueno, para nosotros, reitero, es una posición ética y moral. No sé en qué ha afectado, no sé si ha afectado mucho, porque nosotros tenemos un muy buen relacionamiento con otros países y no creo que haya afectado mucho. Pero sí, nuestra gran solidaridad al pueblo venezolano creo que es una postura ética y principista de este país que está en el corazón de Sudamérica y lo hemos hecho convencidos de que es una contribución con un mundo que tiene que respetar la democracia y que tiene que defender y que no puede permanecer en silencio cuando hay violaciones claras a los procesos democráticos. ¿Y cómo es, presidente, su relación con el presidente norteamericano, con Donald Trump? Excelente. Hasta una relación excelente. Creo que vamos a avanzar como nunca antes en procesos de integración y de comercio con Estados Unidos y también en términos hasta de una relación cercana. Tuvo el gesto cuando empezó todo el proceso de llamar por teléfono, poner a disposición a toda su fuerza industrial para poder proveernos de respiradores, de insumos, que de hecho va a dar una ayuda importante al Paraguay y por sobre todo, en todo, interesado, preocupado y atento siempre con el Paraguay. Tenemos una muy buena relación con el presidente norteamericano. ¿Qué pasa con el Paraguay? Por sobreprecios y compras de material chino, entiendo que en un estado no apropiado y demás. En el medio de esta discusión en su país está el ministro de Salud, que al mismo tiempo suena como un eventual sucesor suyo, siendo que en su país debe ser el único de la región, junto con Chile, que no tiene reelección directa. Le voy a pedir una reflexión inicial, tengo otros temas para después, por supuesto. sobre estas denuncias que hoy cubren la prensa paraguaya y que han generado una discusión severa, ¿no es cierto? Y me digo lo mismo que te dije anteriormente, Marcelo. Yo creo que el gran desafío que tenemos nosotros es que funcionen las instituciones. Si hubo casos de corrupción, adelante, que se investigue y que los culpables puedan enfrentar a la justicia paraguaya. Eso es lo que puedo decir. Todos los procesos están siendo investigados por la Fiscalía General de la República y tienen toda la libertad, el apoyo del presidente de la República, del ministro de Salud, para que los procesos sean absolutamente transparentes. Y si hay algún funcionario público involucrado en procesos de corrupción, que enfrente a la justicia. Eso es absolutamente nuestra política desde el día uno. Con respecto al ministro de Salud, yo dije en un acto, porque realmente por los resultados que tenemos en términos de nuestras políticas sanitarias, se convirtió en una persona, en un burócrata público, como hace mucho no se ve, porque normalmente los burócratas públicos tienen un gran desgaste naturalmente. Él se convirtió en un burócrata público con mucha consideración ciudadana. Se volvió muy popular. Inclusive en Paraguay, la gente como él usa, tiene pocos pelos, es pelado. Entonces la gente hasta se pelaba las cabezas en homenaje al ministro de Salud. Había gente que se hacían tatuajes con su rostro. Cosa que se ve de repente de futbolista o de otros actores de nuestra sociedad, pero difícilmente se vean políticas. Entonces yo dije en un discurso que atacan mucho ministro porque la gente piensa que primero un burócrata público con tanta popularidad no se ve hace mucho tiempo, porque los burócratas públicos y los que estamos en política siempre somos cuestionados. Y bueno, y de ahí es que sale. Pero él dijo siempre, él nunca habló de ser candidato a nada. Y realmente eso más bien es, yo dije, que atacan porque piensan que puede ser candidato. Simplemente eso fue una reflexión, pero hasta hoy él me dice que su único compromiso es con el Ministerio de Salud en el Paraguay. Por lo tanto, de haber investigaciones, usted como presidente del Paraguay respalda las investigaciones y no a los funcionarios. Yo respaldo que todos los procesos sean absolutamente investigados y que nadie quede impune en el caso de que tenga algún tipo de responsabilidad en procesos de corrupción. Eso así debe de funcionar. Presidente, debo preguntarle por aquel famoso episodio tan ruidoso en nuestra región acerca de Itaipú. Itaipú es la represa energética probablemente más grande del mundo, compartida por Brasil y por Paraguay, por las fronteras en el río Paraná. Bueno, hubo siempre un asunto que está muy vinculado con la historia de ambos países. Bueno, sería muy largo, ¿no es cierto? Pero en cualquier caso, hubo un acuerdo secreto entre ambos países, Paraguay y Brasil, que lo puso usted al borde de un juicio político, ¿no es cierto? El año pasado. Yo nunca entendí por qué debía haber un acuerdo secreto entre dos presidentes alrededor de una cuestión energética. No, no, no fue un acuerdo secreto. Es un proceso complejo, Marcelo, ¿verdad? Pero lo que ocurrió es que nunca en nuestra historia nosotros acudimos a las altas partes que son las cancillerías para procesos de negociación de compra de potencia o de compra de energía. Son temas complejos, ¿verdad? Esta fue la primera vez, ¿verdad? Porque hubo acuerdo entre nuestra empresa, que es dueña de la Itaipú, que es la Ande, y la Electrobras, que es la dueña de Itaipú, la dao brasileña. Entonces, ante la imposibilidad de tener un acuerdo, se fue a las altas partes y ahí fue la retero. Es la primera vez en la historia que tuvimos que acudir a las altas partes. Entonces, a lo mejor eso pudo, de hecho, eso generó un poco de desconfianza, porque como no había experiencia, porque nunca ocurrió la falta de entendimiento entre las dos empresas, a lo mejor se construyó un itinerario que no conocíamos y pudo generar confusión y hasta sospecha. Pero es una crisis superada, gracias a Dios. Y bueno, el gran desafío que tiene nuestro país, el Paraguay, es poder construir políticas que nos permitan a nosotros consumir la mayor cantidad de energía para que esa energía sirva para el desarrollo de nuestro país. Y en eso estamos, en la construcción de políticas que permitan un gran desarrollo e incentivo para instalación de industrias que consuman esa energía y que eso nos permitan a nosotros exportar menos y que esa energía sea utilizada para el desarrollo de todas nuestras industrias en el Paraguay. Ahora, ¿por qué este asunto lo puso usted al borde del juicio político? ¿Y por qué tuvo que retroceder y anular el acuerdo con la renuncia en su momento del entonces canciller de su país? Y porque es algo muy delicado. Y Taipú es algo muy cercano, muy sensible para todos los paraguayos. Y reitero, nosotros pensamos que como fue elaborada un acta por primera vez en la historia, si había posibilidad de anular el acta, que fue el factor de conflicto o de polémica, al anular el acta, volvió el proceso de negociación a las empresas eléctricas de cada país y pudimos llegar a un acuerdo para la compra de potencia que lo hacemos cada año. Bueno, entonces se anuló el acta, se acabó la polémica por el contenido del acta, que algunas, había algunos cuestionamientos al contenido del acta, que reitero, que se hizo por primera vez en la historia y entonces bajamos de vuelta al proceso de negociación entre las hidroeléctricas y se llevó a un acuerdo y se superó la crisis y se superó la polémica. ¿Y Taipú es en partes iguales propiedad de Brasil y de Paraguay? Así es, como Yaciretá con Argentina. Claro, vos sabes que acá se conoce Yaciretá como el, como alguna vez lo definió el presidente Menem hace muchos años, como el monumento a la corrupción, ¿no es cierto? Siempre alrededor de estas mega obras en nuestra región, en América Latina, aparecen lamentablemente atravesadas por la corrupción. Es como que no hay nada que hagamos que no termine en un escándalo, ¿no es cierto? Y Taipú, bueno, Yaciretá, ¿no es cierto? Que es un escándalo espantoso durante años, ¿no? Sí, de hecho, la corrupción permea a todos, no solamente el sector público. Y evidentemente es un desafío de todos poder construir políticas públicas, poder avanzar en procesos donde podamos garantizar procesos transparentes y cuidar cada centavo de nuestros pueblos y de nuestras naciones. Y mirando de otro lado, son también empresas y represas que son nuestro orgullo, sacando por el costado los procesos y las denuncias de corrupción que hubo y que hubieron en los procesos de construcción de las represas, inclusive después, para nosotros, Ytaipú y Yaciretá, son empresas que contribuyen muchísimo con el desarrollo. Bueno, última pregunta, presidente. ¿Cómo cree usted que van a quedar ustedes, los presidentes de los países y el mundo, cuando esta historia, esta tragedia que nos atraviesa, esperemos que termine? Y bueno, la historia se va a contar seguramente, como siempre ocurre, cuando no haya muchas pasiones y por sobre todo, donde no haya una disputa electoral cercana, ya sea de la misma persona o del mismo partido o del mismo sector. Nosotros estamos contentos con lo que hemos hecho en Paraguay, satisfechos con lo que hemos hecho en Paraguay. Creo que Paraguay ha sido un ejemplo en el mundo. Paraguay tiene muchas asimetrías, no tiene un sistema de salud muy fortalecido. Esto también redobla nuestro compromiso para fortalecer todo nuestro sistema de salud, que son deudas históricas que tenemos con nuestro sistema de salud. Salíamos de una gran epidemia, la epidemia más grande de la historia de dengue. Sin embargo, Paraguay ha podido construir, reitero, políticas sanitarias que nos dieron buenos resultados. Tomamos decisiones difíciles al comienzo. Funcionó muy bien. Procesos donde permitimos que la economía no caiga del todo, como lo que comentábamos, el término de mantener las obras públicas habilitadas, toda la cadena productiva habilitada. Construimos un programa social que generó una gran contención en el momento más crítico. Llegamos a 2.500.000 paraguayos a través de diferentes programas de asistencia, de contención social. Ahora esperemos, según todos los organismos internacionales, Paraguay va a ser el país en la región que menos impacto va a tener en su economía por el coronavirus. Eso también representa un gran optimismo para lo que necesitamos, que son cuidar los empleos y un proceso de reactivación económica. En fin, pero todo este análisis no podemos culminar hasta que culmine el proceso. Todavía no hemos vencido. Venimos bien, gracias a Dios. Y principalmente yo quiero destacar una cosa, Marcelo, a la ciudadanía. Por más de que haya algunos casos, a lo mejor, de gente que no fue tan rigurosa en el cumplimiento de los protocolos sanitarios, el pueblo paraguayo ha madurado, el pueblo paraguayo ha actuado con disciplina, respetando los protocolos sanitarios. La prensa ha contribuido muchísimo en transmitir las políticas del gobierno. Entonces, mi gratitud también a todo el dispositivo mediático que se ha comprometido con esta lucha. Y bueno, y a todos los trabajadores, las fuerzas armadas, las fuerzas policiales, los trabajadores de migraciones, el Ministerio de Salud, en fin, todos hemos estado. Y la clase política, que me aprobó un crédito importante, como nos endeudamos todos del mundo, la clase política en general que apoyó para poder tener herramientas financieras que nos permitan a nosotros fortalecer de manera rápida nuestro sistema de salud y también programas de contención social. Nosotros construimos dos hospitales de contingencia en 25 días. En 25 días terminamos dos hospitales de contingencia con 100 camas. En cada uno creo que alrededor de 30 camas de terapia intensiva y 70 camas de no terapia intensiva que les pueda asistir a nuestros compatriotas. Entonces, se demostró también lo mejor del pueblo paraguayo. Acá hubo muchas ollas populares, gente solidaria que repartía lo poco que tenía con su vecino que estaba perdiendo el trabajo. Entonces, se demostró ese gran valor de la solidaridad. Muchas gracias, presidente Ardo. Estamos en contacto. Gracias por todo. Muchas gracias, Marcelo. Y muchas felicidades a vos, al equipo, por los 100 años. Los 100 años, no. Los 100. El programa número 100. El programa número 100. Le agradecemos mucho, presidente. Gracias, realmente. Hasta muy pronto. Gracias. Gracias.